... Explosión en el centro de Nashville. Una gran deflagración, al parecer en una autocaravana, sacudió el centro de la capital del estado de Tennessee. Gritos, cristales rotos, varios árboles arrancados de cuajo, llamas, un denso humo negro, coches incendiados y escombros en toda la calle. Prácticamente una manzana entera ofrecía el aspecto de un escenario de guerra. La policía entiende que se trata de un acto intencionado. Tres personas resultaron heridas.